Nos invitamos a participar y a comunicarse con nosotros, el 214-8401 está habilitado, también el 720-63589 para que puedan realizar sus preguntas vio WhatsApp, les pido que lo hagan con anticipación, por favor, así damos respuesta absolutamente a todas sus consultas, no queremos quedarnos con esas incógnitas, con esas preguntas, que muchas veces ya nos es difícil poder dar respuestas si no es el contacto de los especialistas que nos visitan, ya que ustedes bien saben, este es un programa que trabaja de forma pues diaria y totalmente en directo con nuestros especialistas, pues hagámoslo sentir en confianza también a través de sus preguntas, recordemos que este es un diálogo más que una entrevista, hablamos sobre rinoplastía, en esta edición lo vamos a hacer junto al doctor Jorge Ríos, quien nos acompaña y con quien es un gusto, por supuesto, poder compartir estos seminutos, ¿cómo está doctor? Bienvenido. ¿Cómo estás Karen? ¿Cómo están todos los que ven en nuestra salud? Gracias por acompañarnos doctor, un tema bastante interesante, pues de alguna forma y muchas veces lo relacionamos con la parte estética de manera puntual o tal vez en un 100%, pero vamos a resolver esas dudas en casa también, porque recordemos que también la belleza, recordemos que la parte estética, cómo nos vemos, está muy ligado a cómo nos sentimos y eso también repercute en nuestra salud. Evidentemente, bueno, aclarar que existe la rinoplastía estética y la rinoplastía funcional, ya, las dos son cirugías plásticas de la nariz, ya, la rinoplastía estética obviamente debe ser practicada por un cirujano plástico estético y reconstructivo, que tiene más una visión estético, que tiene más una visión estética de belleza que el otorrinolaringólogo. El otorrinolaringólogo hace la rinoplastía funcional, por eso, eso hay que aclarar a la teleaudiencia, ¿por qué? Porque muchas veces van al médico equivocado, a la especialidad equivocada, entonces muchas veces me vienen a mí pacientes donde dicen, doctor, no respiro adecuadamente por una de las fosas nasales o tengo dolores de cabeza, entonces yo los conduzco o los dirijo hacia el otorrinolaringólogo, quien es la persona que va a solucionar todos los problemas funcionales de la nariz, la nariz no solamente sirve para respirar, es decir, para meter aire, también sirve para sentir los olores, está el sentido del olfato, tiene también la cualidad, al tener mucha mucosa y los senos paranasales, tiene la cualidad de calentar y humedificar el aire, entonces esas son las funciones de la nariz, ahora cuando van a un médico otorrino para darle armonía a la nariz con respecto a los demás rasgos faciales, en vez de ir al otorrino tienen que ir al cirujano plástico, el otorrino como buen especialista tiene que conducir al paciente hacia el cirujano plástico para que le solucione la parte estética, la parte que se ve de la nariz, la parte externa, entonces esa es la cual ayudan, como se ayudan los especialistas para que hagan lo correcto adecuadamente, no porque yo sepa solucionar un problema funcional me meta a hacer una cirugía funcional, más bien pido ayuda al otorrino para que trabajemos juntos y podamos solucionar no solamente la parte estética sino también la funcional en una sola cirugía. Eso es bastante importante doctor, porque muchas veces hemos escuchado algún amigo, algún familiar que tenía algún problema en el tabique, al mismo tiempo tal vez no estaba conforme con la parte estética de la nariz y pues nos dice no he aprovechado, hice las dos cirugías al mismo tiempo, tal vez nunca nos hemos puesto a pensar en si es que el mismo especialista realizó la cirugía o si es que se puede hacer un llamado a otro de los especialistas y así puede realizar una sola cirugía pero con ambos especialistas que ya sabemos después de esa introducción que es importante la inclusión de ambos. Claro, trabajar en equipo para un mejor resultado y para que el paciente se sienta bien, porque eso es lo que está buscando el paciente, sí tengo un problema en el tabique, pero también no me gusta la jiva que tengo en el dorso de la nariz o la punta muy caída o muy lobulosa, entonces quiero solucionar el problema del tabique y ahí al meter la cuchara, el otorrino a la parte estética, en realidad le cambia la fisonomía, la visión a la estética facial, tú operas la nariz y es como si operaras toda la cara, porque lo que más llama la atención en tu cara es la nariz, si la nariz está armónica a los rasgos faciales, llaman la atención los ojos o la boca, pero lo que más sobresale de tu cara es obviamente la nariz, si tienes una nariz que desarmoniza con los rasgos, obviamente todo el mundo te va a estar mirando ese defecto y no los otros rasgos bonitos que puede uno tener, los ojos, las cejas, la boca, los pómulos, tantos rasgos faciales que hay, ¿me entiendes? Pues eso también con relación a las personas que ya se han realizado la cirugía, pues ¿cómo se realiza esa primera consulta, doctor? Por ejemplo, porque no debe faltar alguien que va y no me gusta mi nariz, quiero modificarla y tal vez tiene hasta el modelo de la nariz que quiere en una fotografía, no deben faltar ese tipo de pacientes. Sí, ese tipo de pacientes, yo les aclaro, no quieran parecerse o tener la nariz de algún personaje, de algún actor, actriz, ¿no? Bueno, el cirujano plástico está especializado, su visión ya está especializada en encontrar los defectos en las medidas anatómicas de la nariz y tratar de comparar con los demás rasgos faciales. Por ejemplo, el ancho de la nariz. Muchos pacientes vienen y me dicen, tengo muy ancha las alas de la nariz, entonces, ¿de dónde voy a sacar que es muy ancha o muy delgada? Entonces, el ancho de la base alar, de las alas de la nariz, tiene que tener más o menos el ancho de un ojo. ¡Wow! ¿Me entiendes? Entonces, tomas la medida del ojo y vas viendo si realmente es ancha la nariz. Entonces, le vas explicando al paciente. Entonces, la primera consulta es primordial. ¿Por qué? Porque en esa consulta se hace la relación médico-paciente. Y esta relación está basada en la confianza. La confianza que uno deposita en decir todo lo que siente hacia el médico. Y el médico también deposita la confianza diciéndole todo lo que sabe y todo lo que puede llegar a ser. Por ejemplo, si a mí me vienen a consultar de algún problema de una fractura de la mandíbula, una fractura Lefor 1, Lefor 2, Lefor 3, yo no lo sé hacer. Eso lo hace el cirujano plástico reconstructivo maxilofacial. Entonces, yo con toda la confianza le digo al paciente, le digo, por favor, búscalo a fulano de tal, o a la doctora fulana de tal, para que ella te valore y determine qué puede hacer. ¿Me entiendes? Es decir, yo estoy diciéndole en la confianza la verdad de lo que yo sé hacer. Entonces, yo me dedico a tal cosa, entonces puedo tratarte en este sentido. Esa es la primera consulta. La primera consulta tiene que ser basada en la verdad para que nazca la confianza. Quise hacerme la rinoplastía en una consulta, en una clínica privada. Me dijeron que es necesario hacer una cirugía abierta. Nos dicen, no quisiera quedar con cicatrices. ¿Es posible, teniendo yo la nariz muy grande y caída, hacer cirugía cerrada? ¿O existen otros métodos? Por favor, muchas gracias a nuestra salud. Gracias a usted. Eso depende de la formación del cirujano plástico. La mayoría de los cirujanos plásticos, el 100% se forman afuera. Hay diferentes escuelas. La brasilera, la mexicana, la argentina, española. Hay muchas escuelas en esta rinoplastía, en el tema de rinoplastía. Yo, por ejemplo, practico la rinoplastía abierta. ¿Por qué? Porque mi profesor decía, si vas a arreglar el motor de un auto, que es lo más importante de un auto, si no, no funciona, por más lindo que sea el auto, si vas a arreglar el motor de un auto, ¿vas a abrir el capó o te vas a tirar debajo del auto? Entonces, lo más aconsejable es abrir el capó y ver el motor directamente. Entonces, al abrir la nariz con una pequeña incisión en la columela, que no se nota esa cicatriz, con el paso del tiempo, esa cicatriz se hace imperceptible. Vos en este momento me puedes ver, a ver, los que me están viendo, ¿me pueden ver la columela? No. No pueden ver. Tendría que estar así, ¿no? En esta posición, caminar en esta posición para que me vean la columela. Entonces, la rinoplastía abierta hace que la técnica quirúrgica en sí pueda modificar las estructuras de sostén de la nariz y hacer lo que tiene que ser adecuado. Es abrir el motor para arreglarlo el motor, ¿no? Y después bajar la piel y, como dice el dicho, si la mona se viste de seda, mona se queda. O sea, que si hacemos una cirugía sin modificar adecuadamente la estructura de sostén, por más bonita piel que tengas, va a seguir la forma deficiente. Entonces, ese es mi consejo. Obviamente, yo, cada panadero alaba su pan, ¿no? Claro que sí. Defiendo la rinoplastía abierta porque el doctor José Yuri me enseñó de esa forma. Y si ustedes buscan en internet quién fue el doctor José Yuri, fue uno de los máximos exponentes sudamericanos y mundiales de rinoplastía, ¿no? Perfecto. Entonces, la respuesta para nuestra querida amiga. Gracias por su confianza. Siguiente consulta. Buenos días, doctor. Para una rinoplastía, ¿el proceso de recuperación es largo? Bueno, en mis manos, yo puedo hablar de lo que hago hace 11 años atrás. Es decir, ponemos una férula de yeso o de plástico que se llama Aquaplast durante una semana después de la rinoplastía. Sacamos esta férula de yeso y ponemos un micropor, unos papelitos color piel para que estén cubriendo la nariz durante otra semana más. Y le pedimos al paciente que no haga esfuerzos físicos durante un mes. Es decir, que no se vaya a practicar ningún deporte porque la nariz está dura, pero está frágil como un vidrio. Si tú le das un golpe o una pedrada al vidrio, la vas a romper, lo vas a romper. Entonces, la nariz, ese es el problema, que durante ese mes está frágil. Bájala el 70% de la inflamación y ya comienza a tener amortiguación la nariz, que son los cartílagos, lo que dan la amortiguación. O sea, se vuelve más blanda y yo diría que el proceso de recuperación máximo es un mes. Ahora, si uno estudia, si uno trabaja, las primeras 48 horas nada más necesitamos de reposo. Es una cirugía ambulatoria, es decir, que vienes, te operas y te vas en el mismo día. Entonces, las primeras 48 horas vas a estar molesto y en reposo, un reposo relativo, no es absoluto, tirado en cama. Y entonces, después de las 48 horas ya puedes hacer tu actividad no física, pero tu actividad intelectual normal. Es decir, puedes ir a clases, puedes, obviamente, con tu ferulita de yeso o de plástico. Puedes ir a comer lo normal, es decir, vestirte sin ningún problema. Entonces, es de recuperación bastante rápida, ¿no? Siguiente consulta. Buenos días, felicidades por el programa. Quisiera saber qué tipo de anestesia se usa en este tipo de cirugía, por favor. Gracias por su pregunta. En el 95% de los casos se utiliza anestesia local, más una narcosedación, que puede ser a través de la vena o a través de una pastillita que se da previa a la cirugía, unos 30 minutos antes de la cirugía, se da una tabletita para que se pueda sedar al paciente. Es un sedante. Y se hace anestesia local con la misma anestesia que utiliza el dentista, que es la lidocaína más epinefrina. Entonces, de la anestesia local, que dura aproximadamente 4 horas, se recupera el paciente y se va a la casa. En esos casos, doctor, ¿también se requieren estudios previos? Obviamente. Para cualquier cirugía, se pide todos los laboratorios, especialmente con los valores de glóbulos rojos, glóbulos blancos, que no hayan infecciones previas, cómo está coagulando la sangre, todo el coagulograma, cómo está el azúcar en la sangre, porque eso puede alterar la cicatrización. Los pacientes diabéticos tienen que estar controlados para poderse operar. No se pueden operar con valores de azúcar muy altos. Cómo están funcionando los riñones. Y, bueno, se pide el VIH. Actualmente se pide el VIH. La prueba rápida, ¿no? La prueba rápida de VIH para evitar posibles contagios y multiplicación del virus. Siguiente consulta. Ah, y electrocardiograma en la parte de cardíaca, ¿no? Perfecto. Siguiente consulta. Buenos días. Felicidades por el programa. Practicando fútbol me rompieron el tabique nasal. Le quedó un poco torcida, nos dice, para un lado, ¿se puede corregir esto? La pregunta es, ¿el accidente fue hace como 15 años? Obviamente se puede corregir. Hay que refracturar la nariz. Tenemos instrumental para poner de nuevo la nariz a su lugar, ¿no? Toda la estructura óseo, osteocartilaginosa a su lugar y darle un aspecto estético normal. Previamente a esta cirugía se va a pedir una tomografía axial computada de la pirámide nasal para ver cuáles son los daños internos. No solamente puede quedar la nariz torcida. Si el tabique está torcido y está tapando una de las fosas nasales, ese pobre muchacho que se ha hecho jugando fútbol, bueno, puede ser muchacha, ¿no? También. Que estaba jugando fútbol y le dieron un golpe, puede estar respirando mal desde hace 15 años. O sea que la oxigenación de ese paciente es baja y peor si está acá en La Paz, que estamos a 3.600 metros sobre el nivel del mar. O sea que la presión atmosférica es menor de oxígeno. Entonces, imagínate. ¿Y dónde? ¿Cómo podemos encontrarlo? Yo trabajo en la clínica CREAR, es en Achumani, en la calle 20 de Achumani. Y el número de teléfono es el 271-1061 y el celular es el 705-169-28. Atiendo las consultas de acuerdo a una agenda que me programan.